El temporal sigue bloqueando el norte de Europa. En París, la simple acción de caminar se convertía casi en misión imposible. El 80% de las calzadas están cubiertas de hielo. Y desde hace 48 horas, los habitantes de la capital francesa tienen muchas dificultades para circular. La caída de las temperaturas ha transformado el manto de nieve en una deslizante pista de hielo que ha cubierto carreteras, calles y vías de tren. El Eurostar, que comunica Bruselas con la capital francesa, fue suspendido el martes y ha vuelto a renovar su servicio lentamente. Algunas carreteras del norte del país permanecen impracticables. En Alemania, otro de los países afectados por el temporal, las condiciones climáticas han provocado accidentes en cadena en el centro del país. En el principal aeropuerto alemán, el de Frankfurt, más de 160 vuelos han tenido que ser cancelados. El martes, las autoridades tuvieron que cerrar el tráfico aéreo durante varias horas, lo que provocó la suspensión de más de 800 trayectos. Hasta 3.000 personas se vieron obligadas a pasar la noche en las terminales.